Hola gente, se me estás poniendo todo guapa en la cabeza, me va a poner la cabeza todo guapa. De cascarillas. Chol. Chol. Pitufina, pitufina. Ven, nena. Hay luna que no para, está voladora, voladora. Luni. A ver, Luni. Y Pipiolo también está volador. ¿Dónde está Pipiolo? Asoma Pico. Ahora tenemos la cola, Pipiolo. Asoma muy bien, Pipiolín. Pero no cabe en la cabeza. Aunque la tengo grande y no cabe. Dos agapones y dos ninfas ya fue. Pipiolín. 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 Pipiolín, que está muy aventurelo últimamente. Pipiolín. Pipiolín. Sol, lo que tú saldrías de ahí, que como vea el enano, te va a pegar un susto que te tete. No te has visto el mijo callazón. Todavía queda el mijo. Hablando del rey de Roma. Uy. Este enano, ahora que ya tiene el pico normal. Un poco capullín. Ayer, según estaba comiendo Sol, en el comedero del palo, el mamucete este estaba en el otro comedero, ¿no? Pues cogió el tío Pedorro de él y le pegó un saltito a Sol y le pegó un cachoquiqui. El pedorín este. Se me ha ido ahí a... A Columpio, vamos, a Columpio, al palocito. Tenemos aquí a Sol escondida. Eh, chiqui, voy a susto que te pego ahí el enano. Sol. Cuidadín que está calculando Petardín. Stich. Eh, mocosón. Mocosón, mocosón. Te ha quedado el lateral del pico, pero bueno. Que están muy voladores ahora estos, por la mañana, mira. ¡Epa! Eh, te ha pegado hacia aquí, Stich. Venga, otra vez. Vamos, cuquis. ¡Venga, Luna! ¿Ya no quieres más? Eh, Stich. A ver, que me va a tocar bajar el volumen de la tele, que si no ya sabemos lo que pasa con los derechos de autor escuchando la música. Lo siento, Sofía. Se me ha quejado Sofía porque le ha bajado el volumen. Eh, es lo que tiene Sofía. En el que papi hace un momento ha que ir atrás toda para que nuestros colegas vean a los pipis. Eh. También le gustan los dibujos a los peques. No mucho, porque a veces dicen que nosotros ya somos mayores, colega. A ver si me puedo girar un poco y grabar más a manchis. Está Sofía mirándole con una expresión, bueno, no me está mirando la expresión, pero se me ha girado con el Takata. Y te vas a caer luego, chaval. Y un momento le tengo que poner la pausa que se le ha caído Chupete. Ahora hemos colocado Chupete a Sofía. Mira, va a preparar luego, eh. Esta se acuerda. Lo voy a coger luego, ahora cuando termine de grabar, que... La dejaré a su bola y ya verás tú. La que me valía. La mocosona. Ahora vamos a cambiar de cámara. Vamos a enfocar a Manji, que está por allí. Hola, Mandoko. Mandokín. Manji, Manji. Hola, precioso. Guapo. Qué petardín, ma guapetón. Mira cómo te cuida Stitch. Lo único que está aquí... Pipiolo. Al tiro de Stitch. A ver. Mira, le está mirando a rojo. Pipiolo. Yo que tú me cambiaba de comedor, eh. No es por decirte, pero bueno. Pipiolo. Anda, que sí. Mira cómo mira Stitch. Esto de siempre, cuando termina de grabar, coge el petardín. Y le pega a su esto a Pipiolo. Pipo. Pipolín. Ah. Bueno, ahí tenemos a esta... Maruja. Y la otra Maruja que anda por ahí. Las dos controlando. Bueno, gente. Nos vamos a despedir aquí con los pequeñines. A ver si jugamos un rato con Sofía. Yala. Eh, pichitines. Y así os dejo a vosotros tranquilines. Un grandísimo abrazo, gente. Si os quiere, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, en el otro canal también tenéis más vídeos, más short. En el arcadita de Pipiolo. Un grandísimo abrazo y nos vemos. Cuidaros. Mírales que cucos como se han quedado ahí de bonicos. ¡Ay, madre! Qué guapito ni son. 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 Gracias.